Yo me he vuelto a preguntar a mí mismo qué ha rendido esta sesión y saco tres conclusiones. Lo siento, pero Carmen acaba de superar a Jarvis como branding para un modelo de inteligencia artificial. Creo que es súper interesante el concepto de Carmen. La segunda es el tópico de la responsabilidad. Creo que es importante y me gustaría entrar un poco en detalle. Los modelos funcionan con datos. Entonces, la responsabilidad de esos datos y del output que nos puede ofrecer algo que estamos preguntando a un sistema que no es humano, es importante ponerlo en cuarentena. Creo que es súper importante. De ahí un poco la importancia del contexto de los datos y de tener los datos dentro de nuestro entorno corporativo. Es decir, una compañía que se basa sus decisiones en datos objetivos sacados de un modelo de inteligencia artificial de Google o de marca, creo que no es el objetivo. Con lo cual, la importancia de la responsabilidad del uso de las herramientas dentro de un sistema público, personal o corporativo, creo que es claro. Y la tercera creo que es el mix. Yo vengo históricamente de diferentes mundos. Uno de ellos es el del marketing. Y cuando ha salido la revolución del social media, parecía que lo que eran las notas de prensa, publicidad en televisión, etc., había se ha parecido. No, yo creo que la clave es el mix. Es decir, todavía la publicidad en prensa, en televisión, te da un impacto con un target determinado, social media en otro. Aquí la tecnología es lo mismo. Es decir, tenemos el impacto de los modelos ya entrenados con muchos datos donde aquí Google, Microsoft y los otros participantes están acumulando muchos otros históricos y mucha información. Más los datos que tenéis vosotros. Entonces, en esta combinación entre esos datos públicos y los datos privados, está la clave del modelo, en construir ese sistema capaz de daros un resultado asociado a vuestro contexto y vuestras necesidades. Y muy interesante, además, el concepto de la escucha activa, ¿no? ¿Cómo son capaces, a través de un reconocimiento de un sonido, detectarse una persona, puede llegar a tener una enfermedad? Esto en el mundo industrial, los que habéis más tiempo, habéis trabajado en ese sector, en la industria 4.0, que llevábamos por las 5 o las 6, ya me he perdido, la verdad. La parte del mantenimiento predictivo, lo que es escuchar continuamente el sonido de una fábrica, de una máquina, nos da muchísimos insights. Conseguir entrar modelos con personas para detectarse una persona, puede tener una variación en su voz, en su timbre, en su frecuencia. Para entrar en enfermedad, creo que es un salto cualitativo súper interesante. Yo lo había visto, la verdad, en temas de seguridad, de las imágenes, los vídeos con el señor Isabel, es clave para detectar patrones de seguridad. Una pareja mayor que vive sola, se cae, y el sistema de seguridad tiene en su casa de la arma. Es clave para detectar esto y avisar, pues, a urgencia, al 112, también a la policía. Pero el sistema, además de, con escucha, a través de una llamada telefónica o de un micrófono, creo que, además, es un paso delante súper interesante. ¿Vale? Y el tema sesional desde el Coffee Break, creo que sigue subiendo el nivel. Vamos a juntar con Emilio Martín. Emilio, por favor, si quieres unir al escenario. Emilio es principal data scientist en Repsol, compañía también muy poco conocida. Seguro que nos va a explicar cómo coger el precio de la gasolina gracias a las especificidades. Todo lo estamos esperando. Además de su rol, es profesor asociado a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad de Cotificia. Y tiene un altísimo expertise en temas de data y de la especificidad. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a todos. La primera buena noticia, que es propiedad, es que, bueno, el precio de la gasolina va a depender de mí, pero después de esto vais a tener el Coffee Break y me han prometido que existen. ¿Vale? Esa es la primera noticia. ¿Qué me voy a contaros hoy? Bueno, pues me voy a contaros cuál ha sido el viaje de Repsol en los últimos cinco años hasta llegar a la parte de IA Generación, ¿vale? De la primera hora digital a la segunda hora. Bueno, en palabras de nuestro CEO, ¿vale? Básicamente la digitalización potencia los resultados de nuestra empresa poniendo a las personas en el centro y dotándolas de herramienta, ¿vale? Y, por lo tanto, el centro lo ha dicho el antivertualmente, pese a mensajes de alarmistas que viene a decir que la inteligencia artificial nos va a sustituir o nos va a sustituir, básicamente es una herramienta, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que las personas que dicen inteligencia artificial terminan sustituyendo a aquellas que no la han sustituido. Lo mismo pasa con las compañías. Entonces, bueno, básicamente, pues a través de nuevas tecnologías digitales y nuevas formas de trabajar, creemos que esta es la agenda que tiene que tomar nuestra compañía. Y tenemos la suerte que, bueno, desde el principio de la transformación digital de Repsol, desde la dirección se ha apoyado muy mucho esta dirección. No sé si muchos lo sabéis, pero bueno, desde 2017 se embarcó en lo que llamamos el programa de transformación digital. Y este primer programa de transformación digital abarcó, terminó en 2022. Y tal, dos características de este programa es, por un lado, el impacto y por otro lado, la escala. Hemos hecho más de 500 casos digitales cuando empezábamos era, bueno, pasa un poco como pasa ahora por la idea generativa, ¿no? Es relativamente sencillo ver pruebas de concepto, pero escalarla es relativamente complejo. Pues quizás, pues solo de la presentación, fruto de que la tecnología está todavía en proceso de maturación. Por otro lado, como compañía multienergética tenemos el reto de lo que, bueno, el presidente llama el trilema energético, ¿no? Que es básicamente garantizar el suministro, garantizarlo a un precio competitivo, es decir, que la gente pueda acceder y, por otro lado, descarbonizarnos. En ese sentido, la digitalización y la inteligencia artificial nos han permitido reducir, pues, entre 400 y 500.000 toneladas de cero. Y, por otro lado, el impacto. Básicamente, como decía nuestro antiguo CDO, los que no son cuentas, son puntos. Desde que el programa digital inició, teníamos un claro cometido de tener impacto en el negocio. Y la primera obra digital consiguió un impacto de más de 800 millones de free cash flow. Es, por supuesto, a las personas, más de 1.200 personas, que participaron en este programa de transformación digital. Muchas empresas, yo creo que todas las consultoras tecnológicas, todas las consultoras estratégicas del país, incluido también el equipo de free cash flow. ¿Cuáles serán los retos a los que nos enfrentamos cuando empezamos con este programa de transformación? Bueno, el primer reto es el reto de valor para los negocios. Los negocios tienen que entender cuáles son las posibilidades de la tecnología para pensar o reimaginar cómo puede ser su proceso de negocio y ver cómo la inteligencia artificial puede, o la digitalización, puede impactar positivamente en el negocio. Esto, a su vez, está relacionado con un reto cultural, ¿vale? Que lo dividimos en dos, falta de capacidades analíticas y de una cultura en la empresa que acompañe. Es decir, si el negocio no es capaz de imaginarse lo que puede hacer la tecnología, pues si no creen en ella o si piensan que le van a sustituir. Yo creo que antes lo decía antes el ponente sobre esa resistencia al cambio, ¿no? De los médicos, de, bueno, esto va a sustituir o esto va a llevar más tiempo, etc. O sea, ahora hace falta cambiar un poco la cultura de la empresa y luego, por otra parte, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de cómo escaló de un caso a cientos de casos los retos operativos, ¿vale? Tanto de accesibilidad, calidad de los datos, una infraestructura tecnológica, que hablaremos de yo después, para que nos permita escalar esos casos, ¿vale? Con estos tres retos, el, bueno, el MIT decía que simplemente, o únicamente, mejor dicho, el 10% de las organizaciones eran capaces de reportar retornos de proyectos basados en inteligencia artificial. Esto era 2020, porque ya han pasado cuatro años. ¿Cómo lo hemos solucionado? ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes que tenemos por parte de nosotros? Lo tengo a compartir. Bueno, la primera parte, la de valor para el negocio. Nosotros una de las cosas que hicimos desde el principio es poner al negocio en el centro. Es decir, esto no es el departamento de IT haciendo un caso digital para el negocio, el negocio se desentiende, no. El negocio tiene que tener el ownership de cada uno de los casos. En ese sentido, una figura muy importante son los productores, que son los que priorizan y junto con el equipo digital construir en el caso. Otra característica importante es impulsar una cultura ágil y basadas en proyectos cortos y hitos claros. Es decir, básicamente no tiene mucho sentido hacer proyectos de dos años y dentro de dos años o a cabo de dos años darnos cuenta de que el algoritmo no funcionaba. Lo tenemos bastante estructurado, tenemos distintas partes y básicamente lo que intentamos es mitigar cuanto antes todo el riesgo asociado a la parte analítica. Es decir, fallamos, si fallamos, fallamos rápido, entonces no nos tiramos ahí para dar en cuenta de que el algoritmo, las expectativas del negocio no se podían cumplir. Otro foco o otra característica importante es la capacitación. Es decir, como decía antes, el negocio, para que el negocio perciba valor, tiene que entender cómo funciona la tecnología mínima. En ese sentido, creamos la Dataspool, en la que hemos formado más de 4.500 enviados. Y luego, por último, desarrollar productos con una filosofía del producto. Es decir, el producto nos decide cuáles son sus necesidades y decide cuál va a ser la evolución de ese producto. Y desde la parte digital somos normalmente un habilitador, pero no es digitalmente quien decide cuál es el desarrollo del producto. Así que eso creo que es un cambio de paradigma importante y ahí hicimos acelerar a unos años. Sobre Dataspool, bueno, lo que os comentaba básicamente, tenemos como dos tipos. Una de concienciación, que hemos llamado Data for Everyone, y otras de skin. Es decir, tenemos que, tenemos gente muy capacitada, ingenieros, abogados, pero quizás no están muy familiarizados con ciertas técnicas. En ese sentido, la formación y la capacitación ha sido básica. Bueno, hemos recibido algún premio de ABB en 2021. Y en este 2023, pues hemos priorizado en dos actividades. Un curso de cuatro horas de histórica y en contacto, como contar una historia, pasada en datos. Y un curso de awardments sobre qué es la IA, por ejemplo, capacidades y por cien de visión de artificial, etc. Para continuar superando la barrera del precio cultural, tenemos o creamos una hackathon que llamamos HAPPY. En el curso, ¿vale? Que básicamente es un entorno de innovación abierta en el que, en lugar de embarcarnos en casos digitales, que nos duran dos meses o tres meses, lo hacemos en una semana. Básicamente es una aceleradora de ideas para nuestro programa digital. O sea, hacemos una semana, el negocio presenta sus casos de uso y en una semana vemos si todo el riesgo asociado a la parte analítica, bueno, pues vemos si funciona o no, si hay posibilidades, etc. Hemos celebrado diez ediciones, 52 retos. Desde 52 retos, pues aproximadamente la mitad los hemos incorporado como parte del programa digital. Y como decía, pues es simplemente un instrumento de aceleración. Y buscamos también, al incorporar los negocios a este entorno de hackathon, etc., etc., que quizá no están muy familiarizados con ello, pues bueno, también conseguimos que pierdan ese miedo a la tecnología y que también la conozcan y conozcan sus posibilidades. El reto operativo. Este quizás es uno de los retos que más impacto tiene a la hora de escalar. Nosotros construimos nuestra plataforma de data analytics que se llama ARIA y básicamente lo que nos permite esta plataforma es escalar. Si hubiéramos tenido plataforma ARIA, hubiéramos tenido ni accesibilidad a los datos, perdón, ni podríamos tener los datos gobernados, ni podríamos desplegar modelos de producción en semanas y nueve meses. Desde luego, no podríamos haber democratizado tanto los datos de la compañía como las posibilidades de la inteligencia artificial. En ese sentido, en esta fase lo que estamos es intentando que... Este concepto lo vemos aquí, ¿no? De citizen de DeSantis, que básicamente es que todos los empleados puedan utilizar modelos de una forma sencilla a través de nuestra plataforma de datos. Bueno, aquí veis un poco las cifras. Más de 240 fondos de datos, más de 140 gigabytes, más de 21 millones de procesos ejecutados cada mes. Luego ha sido, bueno, recibió el premio a METIC de 2021. Además, esta plataforma se ha disponible, o se ha puesto disponible a PINES a través de la asociación de la que luego hablaré también. Finalizando el... o casi ya finalizando la primera ola digital, una de las cosas que observamos es que los problemas a los que nos enfrentábamos eran, en cierto modo, siempre los mismos, ¿no? Y, bueno, fíjate, básicamente teníamos problemas de series temporales en la compañía, la verdad, igual si era en M&P, en comercial, en química, en industrial, y siempre eran los mismos. Es decir, desde el punto de vista de ciencias de datos, el problema era de minunidad de decir o va a ser o va a ser el futuro de una serie temporal, como a TIC, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hemos hecho es crear una serie de herramientas propias, desarrolladas de forma interna, disponibilizadas a través de la plataforma ARIA y accesibles a toda la organización. Y estos son los siete módulos o cofrenos de desarrollo que hemos desarrollado. Bueno, RETIC para temas de series temporales, RETSOLVER para temas de optimización, sobre todo centrados en la parte de cadena de suministro, RETSENSE para temas de inferencia, RETPON para temas de computer vision, RETSOLVER para temas de simulación, RETLAN para el aplachamiento del lenguaje natural y RETCLASS para temas de pricing. Hemos recibido algunos premios también, sobre todo el año pasado, en RETIC, en Spokinia, y hemos recibido la financiación de RET.es por este trabajo. Y, por supuesto, para superar el reto operativo, lo hemos hecho a través de un enfoque basado en un ecosistema abierto y colaborativo con todos nuestros partners. Por ejemplo, trabajamos con la parte de cloud con Microsoft y AWS, en la parte de optimización del proceso con Gelonis, en el desarrollo de cliente, en el desarrollo de plataforma de gran cliente con conceptos. Además, hemos sido cofundadores del consorcio INDESIA y esta parte creo que merece una aspiración adicional. Básicamente, una de las cosas que hemos observado es que, además de digitalizarnos nosotros, RETSOL y su manera suministro, hay partes a las que el cliente final no llega a RETSOL, sino que tenemos una serie de colaboradores, transportistas, agentes de distribución, etc. Y, básicamente, lo que nos dimos cuenta es que necesitamos que esas pequeñas y medianas empresas también estén digitalizadas. Es decir, que cuenten con las mismas herramientas, porque al final el cliente que tenemos en el otro extremo de la cadena es único. Y, con ese sentido, pues creamos esta asociación, o cofundamos esta asociación con otras empresas, como Airbus, Telefónica, ZAM, Initex, Corrovial, el Colegio de Comunicación Histórica. Y, básicamente, la idea es poder acercar la inteligencia artificial a todas las empresas, a pequeñas y medianas empresas, en el ámbito industrial. Bueno, gracias a todo esto, lo que hemos conseguido es posicionarnos como referentes, al menos en el sector energético, en transformación digital. Vale, con 60 aplicaciones y varios artículos en el MTI. Básicamente, quizás era lo que os comentaba al principio, una de las características fundamentales de nuestro programa de transformación digital digital es el impacto que tiene, que tenemos que tener más de 300 millones de impactos, y la escala, más de 400 casas digitales. Y, por poneros algunos ejemplos, que no sea todo rollo sobre los aprendizajes, he seleccionado estos cuatro ejemplos. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero Exola, además de poner en función de servicio y vender carburante, vendemos también pan, ¿vale? Y, en realidad, seríamos la primera panadería de España si los unificáramos, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hicimos es un sistema proyectivo de series temporales para decidir cuándo tenemos que ordenar pan, ¿vale? Eso, al final, se tradujo en un incremento de ventas del 16%, y para ello tuvimos que entregar más de 48.000 movidos. ¿De dónde sale esta cifra? Bueno, básicamente, que tenemos miles de estacionales de servicio y que para cada estación de servicio tenemos que entregar decenas o cientos de modelos, ¿vale? Otro ejemplo es Stop Control. En general, en todos nuestros activos industriales, químicos, tenemos stops, ¿vale? Básicamente, nos cometen unos stops de seguridad y eso lo que nos hace es tener cierta cantidad de dinero inmovilizado. Entonces, básicamente, gracias a técnicas de predictivas y técnicas de optimización matemática, conseguimos reducir los stops de seguridad sin romper stock, pero minimizando el inmovilizado que tenemos, ¿no? Es un pacto en 2022 de más de 3 millones de euros. Pellets. Los pellets, no sé si sabéis lo que son, son un producto que sale de la parte de química y hay veces que se fuma. Básicamente, lo que conseguimos es, con temas o con técnicas de computer vision, detectar el 98% de la fuga de forma automática y conseguir cuantificarlos con una profesión del 88%. Y, por último, el último proyecto, que es Monsey de Tarragona, esto tiene que ver con la parte de aprendizaje por refuerzo. Si hayáis estudiado teoría de control, luego, si hayáis estudiaciones industriales, seguramente os sonará, tanto en las plantas químicas como en las plantas industriales, todo el proceso lo tenemos controlado, es decir, lo tenemos que tener los productos con cierta calidad o con cierta calidad. Hay técnicas clásicas de sistemas de control y hay técnicas que están basadas en aprendizaje por refuerzo. Este es un ejemplo. El ejemplo que estáis viendo ahí se llama MOAB. Es un ejemplo clásico de control. Básicamente, tiras la pelotita y por refuerzo tiene que aprender cómo equilibrarlo. Trasladando ese ejemplo a una planta, conseguimos también ahorros bastante importantes en la parte de química. Y hasta aquí la primera ola digital de Repsol. Cuando estábamos planificando la segunda ola digital, irrumpió Chargett y la IA generativa. Y básicamente decidimos, bueno, ya lo tenemos decidido, pero decidimos continuar nuestro viaje con una segunda ola. Con tres pilares fundamentales. Seguir dando o aportando valor a los negocios. Y básicamente a lo que nos dedicamos. Estudiar y potenciar el potencial de la inteligencia artificial generativa. Y transformación y digitalización de nuestro tránsito. En 2023 conseguimos estos resultados. Más de 670 casos digitales. Una reducción entre 170.000 y 150.000 toneladas. Más de 1.350 personas. Y un impacto tradicional de 200 millones. Además, seguimos... Bueno, no sé si lo sabéis, pero Repsol fue la primera compañía del sector, de nuestro sector, en comprometerse a alcanzar las 0 emisiones netas en 2050. En realidad, lo que estáis viendo en amarillo eran los objetivos iniciales. Y lo que estáis viendo en azul son los objetivos que nos hemos marcado. Como veis, bueno, pues vamos bien. Hemos redoblado nuestro esfuerzo para conseguir esos objetivos. Y básicamente, era un poco lo que comentaba al principio. Estamos convencidos de que la tecnología en sentido amplio, y, en particular, la digitalización y la digitalización artificial, son herramientas que nos van a ayudar a resolver ese problema del que vos habéis hablado al principio, ¿no? Conseguir garantizar su ministro, garantizar un precio y descarbonizarnos. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No voy a tener mucho en este esquema, ¿vale? Pero, en realidad, podría parecer que solo había existido IA generativa. Y lo cierto es que la IA lleva existiendo muchos años. Quizás, bueno, podríamos ir a Alan Tulli, que fue el que dijo, bueno, que las máquinas se quedan inteligentes, básicamente, cuando un humano fuera capaz de distinguir a máquina y humano. Yo creo que ese nivel ya lo hemos pasado con chat CPT. Y, bueno, simplemente, no hay que tener mucho. Pero, por ejemplo, para que lo conozcáis, el término de inteligencia artificial nació en 1956, en una conferencia de Tormuz, y, básicamente, lo que se planteaba en esa actualidad de verano fue resolver todos los problemas de inteligencia artificial y hacer que las máquinas pensaran. De aquí que, 70 años después, todavía no están resueltos. Hemos pasado por dos gobiernos de inteligencia artificial y, básicamente, señaló varios puntos en 2019 y 2022. En 2019 fue el primer contacto que nosotros, desde Resol, tuvimos con la parte de los modelos, con los grandes modelos de lenguaje. La suerte puede ir a la conferencia de Noris, donde OpenAI presentó GPT-2. Y, bueno, el otro gran evento es cuando OpenAI sacó en noviembre de 2022 chat CPT. Nosotros internamente denominamos la aparición de chat CPT como el momento iPhone de la inteligencia artificial. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, porque cuando salió el iPhone ya había otros móviles, ¿vale? Pero cuando salió eso, la gente dijo, esto es exactamente lo que quiero. Y creemos que lo mismo ha pasado con la parte de chat CPT. La gente había oído hablar de inteligencia artificial. Tenemos inteligencia artificial en el móvil, en las televisiones, en las lavadoras, en todos sitios. Pero cuando ha aparecido chat CPT, lo cierto es que ha supuesto un cambio en cómo la gente o la sociedad percibe la inteligencia artificial. De hecho, bueno, veis que ha sido la tecnología que más rápido ha conseguido un millón de usuarios en tan solo cinco días y diez millones en cuarenta días. ¿Cuál es el potencial que tiene la inteligencia artificial? Pues básicamente tiene el potencial generativo de eliminar cualquier barrera al acceso, de acceso a la información, la educación, el conocimiento, etcétera, etcétera. Básicamente eso es necesario, preguntar para saber. Es cierto que hay que saber preguntar, pero este es el potencial. Un fin justo. Bueno, no me resistía a poner fotos de la gente en la presentación. Básicamente por compararla con la IA no generativa o la IA discriminativa. La IA generativa o la IA no generativa nos permite detectar o determinar si un texto es positivo o si es una foto de un barco, un perro, etcétera, etcétera. La IA generativa nos permite generar un texto, como ya habéis comprobado solamente con XAGPT, o nos permite generar una foto de un perro y un gato. ¿Cuáles son los retos que identificamos de la IA generativa? Pues exactamente los mismos que identificamos en su momento con la IA no generativa o con la IA tradicional. Hay un reto de valor para los negocios. Los negocios tienen que comprender cuáles son las posibilidades de la IA generativa y cómo puede eso ayudarles a capturar valor. En un reto cultural tenemos que seguir capacitando a nuestros negocios para que entiendan las posibilidades y ciertamente creemos que hay un reto operativo y de madurez de la tecnología. Es decir, tenemos que tener accesibilidad a los datos y los datos tienen que ser de calidad y tenemos que tener la infraestructura tecnológica que nos permita escalar pruebas de concepto muy sorprendentes a cientos de casos que de verdad aporten valor a nuestros negocios. ¿Cómo lo estamos enfocando en Repsol? Bueno, pues básicamente como creemos que esta tecnología es ciertamente disruptiva en agosto de 2023 creamos un centro de competencia de IA generativa y básicamente identificamos cuatro tracks. El primer track tiene que ver con un laboratorio de nuevas formas de trabajo. Creemos que toda la parte de copilotos, asistentes, etcétera, etcétera va a cambiar ciertamente la forma en la que trabajamos en cualquier opción. De hecho, creemos que ya lo está haciendo. La segunda parte o el segundo poco es el desarrollo de los casos digitales. Tenemos que ver cómo esta IA generativa nos permite desarrollar casos digitales que ciertamente hasta ahora quizás no habíamos pensado porque estábamos desarrollando con otro tipo de inteligencia artificial. Por otro lado, nosotros desde digital desarrollamos código. Al final hay una palabra que no suena mucho en las conferencias, pero es software. Todo esto de IA generativa o no generativa es software. Es decir, es una pieza de código que se utiliza en un ordenador y ya está. Entonces, nosotros desarrollamos código, tenemos buenas prácticas de desarrollo de código, pero sin duda la IA generativa nos va a ayudar a acelerar. De hecho, hace unos meses hicimos un hack que ha sido centrado en IA generativa y en desarrollo. La verdad que los resultados fueron muy conocedores. Y, por último, la parte de IA responsable. Es decir, tenemos que cumplir, por supuesto, la regulación europea que viene y que va a entrar en vigor. Ya lo hacíamos. Tenemos que ver cuáles son las consecuencias éticas y legales de utilizar ciertos tipos de inteligencia artificial. Esta bicicleta podría construir... Perdón. El reto cultural. Quizás una de las cosas que nos hemos dado cuenta y una de las oportunidades que podemos compartir es que tenemos que, o que nos enfrentamos al reto de desaprender. Aquí, simplemente, es un vídeo que nos hace gracia. Han puesto una bicicleta que se mueve justo al revés de cómo gira. Es decir, si gira la bicicleta a la izquierda, la rueda gira al revés. ¿Vale? Y es un expedito que hizo este investigador de Steam Stand, ahí que es el mecanismo. Y, básicamente, lo que dice es que tardamos 8 meses en desaprender lo que hemos aprendido. ¿Vale? Y 20 minutos para aprender a usar la rueda. ¿Vale? ¿Por qué ponemos este SIMI? Pues, básicamente, porque... Todos sabemos la... Es relativamente fácil. Lo que queremos que va a costar más es desaprender todas las formas de trabajo o adaptarlas a esta nueva tecnología. Es decir, todos tenéis el conocimiento de cómo se usa ChatGPT, todos tenéis el conocimiento de cómo trabajáis en el día a día en vuestras oficinas, en vuestros puestos de trabajo, pero eso es distinto de comprender y saber utilizar esa herramienta, ¿no? Ya, tarde. Y, por último, respecto al reto operativo. Seguramente hayáis oído hablar de RAG. RAG es el alfónimo de Retriba Documenting de Generation. ¿Vale? Básicamente, la promesa de valor de esto es... Bueno, tú tienes... En tu organización, las organizaciones tienen muchísimos documentos, muchísima información. La idea es los ingestas y vas a ser capaz de preguntarle a un chatbot o vas a ser capaz de interrogar a tu base. Aquí he puesto un esquema relativamente significado. Intestamos las fuentes de información, las troceamos, calculamos unos embedding que son como... Bueno, pues, como unos códigos, ¿vale? Para poder luego buscar. Y, básicamente, lo que permitimos a los usuarios es hacer preguntas sobre toda esa base de conocimiento. Básicamente, somos capaces de ver con términos de búsqueda cuáles son los documentos relevantes y le preguntamos un modelo de lenguaje que plantea una respuesta. Esta es la promesa de valor, ¿vale? Y aquí veis un esquema simplificador. La realidad es bastante más dura, ¿vale? En el sentido de lo que veis a la derecha. Y, ciertamente, nos recuerda, o nunca me lo hace, a lo que veíamos hace unos años cuando hablamos de modelos de aprendizaje automático. Básicamente, lo que nos decían es... Bueno, no pasa nada. Tienes una ampla de datos, los limpias, los reprocesas, entrenas el modelo y los desplegas. Tan fácil como un paseo por el parque. En 2017, Google publicó este artículo, ¿vale? Que se llama Fienten in the Adept, Massive Learning Systems, que, básicamente, lo que viene a poner de manifiesto es que la parte de Massive Learning, el código, es una parte ínfima de lo que necesitas para hacer un sistema en producción. Todas las otras cajas que veis son las cajas importantes. Con los sistemas de guía generativa pasa un poco lo mismo. Es lo que estamos viendo. Hay... Bueno, pues tienes un tema de coste, tienes distintos modelos, modelos abiertos, modelos cerrados, tienes temas de cuantización, tienes temas de cómo gestionas el PROM... Infinidad de temas. Esto va a durar un producto, ¿vale? Igual que a madurar los sistemas de aprendizaje automático. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Mira, si nos da tiempo, porque será súper interesante, no hay narices de cortarlo. Con lo cual, haremos solo una pregunta, si os parece, e iremos al Cucitech, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tienes un micro delante y si ves el botón. Hola, buenas. Primero, muy interesante la presentación. Y tengo una pregunta referida a la plataforma que comentabas. ¿Podrías estimar más o menos cuál es el esfuerzo invertido en la plataforma versus el esfuerzo invertido en los modelos directamente? ¿Y cómo esto cambiaría con la inteligencia artificial generativa? Bueno, a ver, yo diría que el esfuerzo en construir la plataforma ha sido significativamente mayor que el esfuerzo en construir modelos o casos de uso. Es cierto que empezamos en 2018 y el equipo de plataforma, sobre todo al principio, ha sido mayor que el equipo de ciencias de datos. Hoy en día, una vez que la plataforma está estabilizada, el equipo de ciencias de datos es mayor porque nos centramos sobre todo en temas de delivery. Es decir, una vez que la plataforma se construyó, yo creo que, bueno, pues el FEDCAM de la plataforma bajo significativamente. Es cierto que ahora estamos desarrollando o adaptando la plataforma a ver cómo todo el tema de IA generativa encaja dentro de los esquemas de IA tradicional. Y respecto a la segunda parte de tu pregunta de cómo esto nos puede ayudar, pues básicamente lo que os comentaba del centro de competencias, en el tercero de los pilares, que era cómo la IA generativa o los co-pilotos de desarrollo de código nos pueden ayudar, pues, bueno, básicamente es cómo esos co-pilotos pueden ayudar a los desarrolladores que desarrollan la plataforma. No tengo una respuesta clara de cuál va a ser el impacto. ¿Está respondido? Ok. Bueno, pues, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Un minuto. Destacar algunos puntos que han gustado mucho de la información de Emilio. El primero es cómo enfocar, ¿no? Cómo empezar a usar la tecnología en el ámbito empresarial. A veces nos abruman las capacidades, si no sabemos un poco cómo discernir el cómo empezar. El poner en el centro el negocio creo que es clave. Es nuestra aproximación como compañía. Entender problemas de negocio y cómo la tecnología puede ayudar a solventar esos problemas de negocio. Creo que es una estrategia súper acertada. Porque, al final, la tecnología antiguamente había sido, no diría un pain, pero sí un asto. ¿Vale? Acordaos cuando estaban en el subsótono nuestros compañeros con talento tecnológico y ahora han pasado a estar bastantes nobles y con exigencias. Porque, al final, es una inversión, es una capacitación que te genera un valor añadido de una compañía. Entonces, poner el centro de negocio más la suma de la capacidad de innovación y de talento creo que es clave. El concepto de centro de competencia, nosotros llamamos también centro de excelencia, en algunas compañías IT Innovation. Es decir, cómo utilizar esa innovación en pequeños casos de uso para generar, luego, escalabilidad y llevar a producción esas consecuencias de esas MVP, más que pruebas de concepto. Porque, al final, como ha demostrado Microsoft, cuando nos enseñó a Google, la tecnología ya es muy capaz. ¿Vale? Yo os invitaría ahora a salir. Hemos preparado un pequeño coffee break. 30 minutos. Sigamos manteniendo, por favor, la puntualidad que estamos llevando. Vosotros no os vayáis, porque tenemos a Google, tenemos a Intel, tenemos a Mitiga, una startup alucinante y, como no, cuatro fuertes de comer, Nestlé, con su proyecto de innovación, que es, yo creo, muy puntual en el momento. ¿Vale? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.